... Buenas tardes y todas las noches de nuevo amigos, hemos vuelto de la publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca, y hoy tenemos un invitado muy especial. Ustedes ya lo habrán conocido porque ha salido en muchísimos medios de comunicación, pero hoy tenemos el honor de tener a José Luis Cordeiro, el líder del movimiento independiente euro latino, aquí en los estudios de Distrito Televisión. Buenas noches, José Luis. Un placer estar aquí contigo, Jesús Ángel. Estaba hablando antes contigo de que eres ingeniero, que eres economista y también eres futurista. Correcto, a mí me gusta, junto con otras personas, no soy el único, evidentemente, que vemos los temas de futuro, escenarios posibles y probabilidad de diferentes escenarios, aplicado a todo tipo de actividades, desde la tecnología, que es lo que me gusta, hasta la política. Y escribiste un famoso versele, La muerte de la muerte. ¿Qué trataba este libro? En este libro, junto con un coautor, que es un matemático inglés, que inventó Symbian, el sistema operativo que compró Nokia, nosotros hablamos de la cura del envejecimiento, y nosotros creemos que de dos a tres décadas a más tardar, vamos a poder detener el envejecimiento, e incluso revertir el envejecimiento, y es lo que se llama rejuvenecimiento biológico. ¿Y cómo se haría todo esto? Porque yo creo que toda la gente se ha quedado súper interesada. Bueno, primero lo pueden ver en el libro, y si ponen La muerte de la muerte, y de hecho la página web, que es la muerte de la muerte.org, van a poder leer el libro, y van a ver los avances que están ocurriendo en los últimos años en ciencia y tecnología. Solo para darte un ejemplo, el premio Nobel de Medicina, Fisiología del año 2012, se le dio a dos científicos que trabajan en lo que se llama hoy reprogramación celular, y cambiando unos genes en células viejas, las vuelves jóvenes. Hoy sabemos que es posible, y que ya se ha hecho revertir el envejecimiento, cambiando genes. Esto es más allá de la genética, lo que se llama la epigenética. Entonces, hoy sabemos que es posible revertir el envejecimiento, pero se ha hecho a nivel celular. No se ha hecho todavía a nivel de órganos, no se ha hecho a nivel de organismos, pero se está trabajando en eso, y se ha logrado ya duplicar la vida, por ejemplo, de ratones, multiplicar por cuatro la vida de mosquitos, y multiplicar por diez la vida de gusanos. Entonces, se están haciendo experimentos con otros tipos de organismos antes de hacerlo con humanos. Con seres humanos. Me ha dejado usted totalmente sorprendido. ¿No tenía conocimiento de esto? Muy pocas personas lo saben, de hecho, y tampoco saben que hay células que son biológicamente inmortales, como el cáncer. Las células cancerígenas no envejecen, lo que no significa que no vayan a morir, porque si tú matas el cáncer, que es el objetivo matar el cáncer, ellas se mueren. Pero el cáncer no envejece, y hay células cancerígenas que tienen casi 100 años y están jóvenes. De los primeros casos que se estudiaron científicamente en los años 50, por ejemplo. José Luis, bueno, aparte de darnos esta lección hablando de tu libro La muerte de la muerte, vas a liderar a todos los latinos españoles, en este caso, y también europeos. Sí, hemos creado un movimiento independiente eurolatino, miel, nos llamamos así, somos miel, para que además la gente sepa que los latinos somos muy dulces. Y yo vivía en California, en Estados Unidos, antes de venir para España. Yo soy español, venezolano, y también viví muchísimo tiempo en Estados Unidos, Japón y otras partes, pero bueno, ahora radico aquí en Madrid, y el objetivo es traer el crecimiento del movimiento latino que yo viví en los Estados Unidos, aquí a España y Europa. Hoy los latinos somos la minoría más grande y por eso nos llamamos los eurolatinos para diferenciarnos de los latinos de Estados Unidos o de las Américas. Los eurolatinos somos cerca de 3 millones en España, de los cuales, más o menos la mitad, un poco menos, también somos españoles. Tenemos la nacionalidad española, tenemos el DNI, por lo tanto votamos y somos un ciudadano completo con derechos y deberes igual que cualquier otro español. y sin embargo, hasta ahora nos han utilizado los otros partidos políticos. Cuando viene una elección dicen, ah, vamos a hablar con los ecuatorianos o con los colombianos o los bolivianos, los venezolanos, etcétera. Entonces, nos usan, nos abusan y yo creo que tenemos que tener una representación digna de los eurolatinos que contribuimos muchísimo a España, porque queremos a España, pensamos que España es un país grande que debe ser más grande y lo mismo dentro de Europa. Y por eso nació Miel, el movimiento independiente eurolatino. Y ahora el día 26 os presentéis una candidatura donde os presentéis por primera vez para intentar concertar o juntar todo ese voto hispano, en este caso hispanoamericano, iberoamericano, ¿no? Correcto. Para el 26 de mayo en las elecciones europeas tenemos una buena plancha, una lista espectacular de eurolatinos de todas partes, venezolanos como yo de origen, pero también tenemos colombianos, bolivianos, dominicanos, etcétera, etcétera, y muchos españoles también, porque nosotros somos españoles y tenemos españoles que creen en la unión. Usted es español. Claro, yo soy español, de hecho, de sangre al 100%, mis padres son emigrantes españoles durante la dictadura de Franco que cuando había más pobreza en España y no había libertades, pues ellos se fueron a Venezuela que era un país próspero y rico entonces. Ahora se ha cambiado la situación y hoy Venezuela tiene una terrible situación, terrible condición. De hecho, la situación de Venezuela es lo que me trajo a mí, a España, porque mis padres vivían en Venezuela y mi padre falleció porque no hay medicinas en Venezuela, es terrible la situación, ni siquiera hay pasajes para sacar a la gente de Venezuela y esto cambió mi vida. Yo estaba en California y me llama mi madre que es de Segovia, Segovia, mi padre era madrileño pero de ascendencia gallega, asturiana y me llama mi madre diciendo que tu padre está muriendo, tienes que venir. Me tomó dos días llegar porque no hay vuelos, estuve dos días esperando para poder viajar de Miami a Caracas cuando llegó mi padre sobrevivió pero estaba muy mal y luego no había tratamiento de diálisis en Venezuela, es una crisis humanitaria lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero bueno, esto cambió mi vida, me encargué de traer a mi madre de regreso para España y me fui quedando, realmente España es un país maravilloso, yo siempre he venido desde pequeño, siempre, pero nunca había vivido como ahora, estar por años, un año, dos años, tres años y lo digo porque mucha gente es pesimista sobre España, yo creo que España es de los mejores países del mundo, yo vivía en California que también es una maravilla pero España me gusta incluso más que California y hay que sentirse orgulloso y bueno, y ahí regresamos a los eurolatinos, los eurolatinos o los latinos allá en California han hecho California grande y a Estados Unidos y de diferentes nacionalidades, hay más mexicanos en California, hay más cubanos en Florida y ahora venezolanos, hay más dominicanos en Nueva York, etcétera, etcétera, están distribuidos en todos Estados Unidos, lo mismo en España, en España los tres millones de eurolatinos vinimos de muchas partes del mundo. Usted se presenta con este nuevo partido precisamente para defender los intereses de los hispanos americanos aquí en España, ¿por qué usted cree que los intereses de nuestros hermanos no están representados en la Unión Europea por otros partidos? Bueno, como estaba mencionando nos usan muchas veces, cuando hay una elección se acuerdan de los eurolatinos, se acuerdan que hay colombianos, que hay dominicanos, que hay venezolanos, peruanos, etcétera, que votamos y entonces nos llaman, mira, yo ya he estado y no quiero decir los partidos, pero a mí me han convocado a reuniones de tres de los partidos existentes para el voto venezolano y es solo para el voto porque no quieren más nada, después de que hemos o de que algunos voten por ellos, se acabó la relación y ¿por qué? Porque no les duele, a mí me duele Venezuela, a mí me duele Cuba, a mí me duele Nicaragua, a mí me duele toda América Latina desde México hasta Argentina, me duele porque he vivido, he crecido y conozco la situación de estos países, al igual que muchos cubanos que tenemos en las listas, tenemos cubanos, colombianos, bolivianos, que conocen la situación de nuestros países y que solo nos llaman cuando hay elecciones y luego no hacen nada por nosotros. Nosotros como somos de allá y conocemos la situación de allá y encima somos también españoles, a mucha honra y a honor, pues queremos que España sea un país de unidad, de inclusión, de integración y queremos tener nuestra representación directa en Bruselas con eurolatinos como yo y otros que tenemos a mucha honra. Pues se les ha pasado un fichaje por ejemplo con el padre de Leopoldo López que ha visitado por el Partido Popular. Claro. ¿Usted cree que el padre de Leopoldo López no va a representar los intereses de los hispanohamericanos en Europa? Bueno, yo soy amigo de Leopoldo López de hace muchos años y yo fui profesor de su hijo, Leopoldo López Mendoza. Yo le di clases en 1995 en Caracas, Venezuela, en la Escuela de Negocios. Entonces lo conozco muy bien a toda la familia, conozco al padre, conozco a la madre, conozco a todos y yo admiro lo que están haciendo por Venezuela sin ninguna duda y creo que tenemos que colaborar si no solo a nivel de Venezuela entramos por mí en el movimiento independiente eurolatino sino que por otros partidos entran otros venezolanos sería ideal. Pero te digo, la experiencia histórica es que nos han usado. Nos han usado a los dominicanos, ecuatorianos, etcétera y esto es lo que no queremos que nos usen porque yo soy... ¿Y qué partido los ha usado más a ustedes? Bueno, ya te digo, ya he estado en tres presentaciones de tres partidos que no quiero mencionar y que es para que votemos por ellos y entonces dicen ¡ay! tenemos un venezolano aquí y tenemos un colombiano allá entonces nosotros fíjate, también queremos decir que nosotros somos un partido de centro, no nos gustan los extremos, a mí no me gusta ni la extrema izquierda ni la extrema derecha nosotros nos ubicamos en el centro y decimos abiertamente como ciudadanos por ejemplo decimos abiertamente que no somos de izquierdas ni somos de derechas somos del futuro es más, los eurolatinos somos del futuro y mejor aún los eurolatinos somos el futuro incluso de España porque con la situación ahora de la España vacía hay que aprovechar nosotros lo que venimos a construir y mira, antes los españoles se iban a hacer las Américas yo creo que España tiene que estar muy contenta que hoy los eurolatinos nos venimos a hacer las Españas yo estoy muy contento mi mujer es de Ecuador fíjese usted ah pues mira que honra yo viví y trabajé un año en Ecuador yo adoro Ecuador usted está hablando de eso y vamos yo estoy súper contento de momento pues que bien nosotros tenemos en nuestras listas muchos ecuatorianos también te comento y bueno y de todos lados cubanos centroamericanos y suramericanos de todos los lados y esto de crear un partido para coger digamos una referencia a gente que ha venido de Hispanoamérica y migrano que muchos de ellos ya son españoles esto no puede hacer ¿qué pretenden ustedes? ¿hacer un lobby para presionar a las autoridades? bueno nosotros tenemos problemas comunes y por lo tanto las soluciones van a ser comunes y hay algunas cosas que se deciden a nivel de Bruselas que no son política nacional ni municipal sino es política europea por ejemplo ¿qué cosas que se deciden en Bruselas puede afectar a una persona del Partido Popular o del Partido Socialista por ir a defender los intereses de todo el conjunto de los españoles? ¿usted qué particularidad pondría en esa defensa? bueno nosotros tenemos tópicos que nos afectan directamente a los eurolatinos por ejemplo los visados Schengen todavía hacen falta visados para cuatro países que son muy importantes para nosotros y te los voy a decir Ecuador Bolivia República Dominicana y Cuba necesitan visados para entrar en España y en Europa y realmente esto hoy en día en este mundo de la globalización y sobre todo con las regrupaciones familiares esto es inadmisible y nosotros vamos a defender que ni los ecuatorianos ni los bolivianos ni los dominicanos ni los cubanos requieran una visa por ejemplo otro tema que es muy importante para nosotros es la homologación de títulos y tanto desde amas de casa que no es porque haga falta un título para estar aquí o para trabajar pero tenemos también profesionales y que necesitan tener homologación de títulos como se hacía en Europa antes de los protocolos de Boloña que no se aceptaban los títulos de Francia en España etcétera o de Grecia y esto hoy se ha homologado y los títulos son válidos nosotros queremos hacer esto y esto se está iniciando ya por ejemplo también con Estados Unidos yo estudié en MIT en el Massachusetts Institute of Technology y entonces ahorita es más fácil homologar mis títulos de Estados Unidos en Europa pero la idea es que los títulos también de cualquier parte de Latinoamérica sean válidos acá y esto lo queremos hacer esto es uno de nuestros objetivos que cualquier persona que venga de Latinoamérica que contribuya a España y a Europa pues que sus títulos sean válidos otra de las cosas que queremos incentivar es en el tema del voluntariado internacional donde España es uno de los principales países que se beneficia de fondos de la Unión Europea es que nuestros jóvenes euro latinos conozcan sus raíces que los hijos de colombianos de ecuatorianos bolivianos etcétera vayan en estos programas de voluntariado que son además pagados a nivel de la Unión Europea para sus países de donde nacieron sus padres o sus abuelos entonces para aumentar nosotros queremos ser el puente entre dos mundos el puente entre el viejo mundo y el nuevo mundo y también el puente entre dos tiempos el pasado y el futuro porque como te mencioné los euro latinos somos del futuro somos el futuro y por eso también viene la parte de la tecnología los temas de biotecnología ciudades inteligentes energía eólica energía solar energías renovables internet de las personas más allá de internet de las cosas internet de las personas que va hacia la economía de la felicidad o sea hay una cantidad de cambios exponenciales que queremos aprovechar para España y para Europa un tema específico cada cierto tiempo el Parlamento Europeo y la Unión Europea crean agencias europeas nosotros queremos crear dos agencias europeas para España porque España tiene una posición y una historia única el tema por ejemplo del envejecimiento que es donde estoy trabajando últimamente también mucho España tiene la segunda esperanza de vida del mundo después de Japón y va a ser la primera según las tendencias se estima que de 20 a 25 años al 2040 vamos ya a tener la mayor expectativa de vida del mundo pero envejeciendo estamos envejeciendo Europa está envejeciendo Europa es el continente que está envejeciendo más rápido y la pirámide demográfica ya no es así donde había muchos niños y pocos adultos la pirámide española es así donde hay pocos niños y los pocos niños son muchos eurolatinos orgullosamente bueno ya son españoles claro es que los eurolatinos somos españoles bueno es que los españoles también son latinos correcto o sea usted representa a los eurolatinos a todos los españoles es correcto nosotros pero también a lo mejor a los italianos a los portugueses porque también son latinos efectivamente bueno y nuestra idea es este movimiento eurolatino tenemos contactos con otros países por ejemplo en Portugal hay muchos eurolatinos pero son más brasileños en Italia hay muchos eurolatinos principalmente argentinos y venezolanos porque también hubo una enorme emigración de Italia hacia Argentina y Venezuela pero bueno regresando a las propuestas que tenemos porque esto es muy importante para España nosotros planteamos junto con nuestros colegas de Alemania y de Italia la creación de la agencia europea de antienvejecimiento y específicamente miel en España queremos que esté en España ¿por qué? porque es el país con la expectativa de vida más alta de la Unión Europea y además porque España tiene lugares paradisíacos España en Europa es el paraíso y nos gustan las Islas Canarias además porque en las Islas Canarias se está creando ya una industria antienvejecimiento y no solo de españoles sino de nórdicos vienen muchísimos alemanes escandinavos a jubilarse en las Islas Canarias o también en las Islas Baleares o bueno en todo el Mediterráneo en todo el Mediterráneo español no van al italiano vienen al español entonces España tiene una oportunidad única histórica y futurista de crear la Agencia Europea de Antienvejecimiento y ese es uno de mis objetivos para toda España y para toda Europa y con fondos desde Bruselas para las Islas Canarias la otra que queremos hacer porque España también tiene una historia fascinante y a mí me encanta toda la historia y el futuro pero más el futuro porque ahí es donde vamos a vivir pero bueno hablando de la historia España ha sido el punto de encuentro de múltiples civilizaciones aquí estuvieron los fenicios los griegos los romanos y muchas religiones y en la etapa de los últimos dos mil años pues tuvimos también musulmanes judíos y cristianos y cristianos muchos tipos también obviamente principalmente católicos pero ahora tenemos un gran grupo evangélico y muchas otras también tenemos testigos de Jehová mormones etcétera pero bueno España es un punto de encuentro de las religiones de Europa y del mundo y queremos crear una agencia europea sobre las religiones aquí esto es algo que también es posible y España sería y aquí específicamente Madrid calificada para esto entonces son dos propuestas que nosotros vamos a llevar a Europa a Bruselas hablando ya de España recientemente se han producido las elecciones nacionales el 28 de abril ¿qué opina de los resultados acaecidos? bueno todavía no hay gobierno vamos a ver cuáles son las alianzas que se forman porque hace falta falta alianzas en España a diferencia de otros países por ejemplo como Alemania Alemania está acostumbrada a las alianzas de todo tipo y han permitido la estabilidad de Alemania yo espero que se cree un gobierno estable porque España necesita estabilidad y ya que hemos tenido un voto y el voto es válido y afortunadamente hay que aprovechar la oportunidad para bien o para mal y la luna de miel para que se forme un gobierno que permita la estabilidad de España que es fundamental un gobierno por ejemplo peso de ciudadanos veremos qué ocurre yo estoy por la estabilidad y te repito nosotros odiamos los extremos porque Latinoamérica ha sufrido de los extremos ha sufrido de la extrema izquierda y de la extrema derecha nosotros no queremos extremos y por eso las alianzas son buenas y también permiten controlarse o sea que un gobierno por ejemplo de Pedro Sánchez con Podemos con la República no, no, no yo no creo que Podemos eso estaría usted totalmente en contra claro Podemos es una desgracia para Venezuela es una desgracia para España es una desgracia para Europa y es una desgracia para el mundo que Podemos se haya financiado con el dinero de los venezolanos que hay cifras de más de 7 millones de euros que han recibido a través de diferentes métodos de financiamiento y que hayan recibido dinero de los iraníes es que como español me da vergüenza que Podemos exista me da vergüenza ¿y qué opina que saque 40 escaños que ha sacado? pues que la gente no conoce cómo se financia Podemos y de qué viene Podemos y que Podemos ha destruido a Venezuela y que quiere destruir a España quiere destruir incluso la unidad de España pero de nuevo los extremos yo no quiero los extremos ni de izquierda ni de derecha nosotros vamos por el centro y creemos en alianza pero claro no una alianza de la extrema izquierda con la extrema derecha eso sería ya el final ¿no? Hablemos de Venezuela bueno esta semana ha sido una semana con muchos movimientos en Venezuela sobre todo Guaidó que ha liberado a Leopoldo López está el ejército venezolano el ejército que está a favor de Maduro intentando reprimir ese movimiento que ha habido en el cuartel me parece que era la Carlota sí la Carlota que es el aeropuerto y hay una base militar aérea sí la base militar aérea ¿cuánto puede aguantar Venezuela cuánto tiempo puede aguantar Venezuela con un tirano como un tirano como Maduro? es difícil de saber porque Cuba lleva también 60 años y Corea del Norte todavía peor y yo he estado en Corea del Norte he estado en Cuba y he visto la represión que hay entonces viendo las comparaciones Venezuela solo lleva 20 años de esta tiranía de este sátrapa que de hecho repito fue yo no sé si asesorado por Podemos bueno sí es tu monedero el monedero estuvo allá el monedero hizo mucha mon y mucha monedero hizo en Venezuela Pablo Iglesias Pablo Iglesias asesoraron abiertamente a Venezuela al tirano son personas vergonzosas asquerosas es más yo quisiera tener aquí reto a Pablo Iglesias a monedero a Íñigo y Rejón que dice que en Venezuela se come tres veces cuando el chiste en Venezuela es que ya solo hay tres problemas en Venezuela y sabes cuáles son se llaman desayuno comida y cena esos son los tres problemas que hay en Venezuela ahora cuando Íñigo y Rejón cuando estaba en Podemos porque también este baila mucho decía que ahora ya se come tres veces en Venezuela claro él comería tres veces y cuando iba a monedero también comería tres y comería cuatro y cinco veces seguro yo estoy seguro que si comía muy bien como Nicolás Maduro uno de los videos que se viralizó en el mundo es que va para China Nicolás Maduro con su esposa y la comitiva y les dan una comida de chuletas que ni un rey ni un rey come mientras que en Venezuela la gente se muere de hambre y te digo es que es tan doloroso en Venezuela no hay comida no hay agua no hay gasolina en el país con mayores reservas de petróleo del mundo no hay electricidad no hay internet y hay un hambre pero hambre no hay luz eléctrica tampoco porque por lo visto es un caos total han salido ahora fotos que son reales de la noche en las Américas y Venezuela apagada es increíble y Venezuela tiene la tercera represa más grande del mundo que en su momento se llama la represa del Guri fue la más grande del mundo luego fue sobrepasada por Itaipú en Brasil y ahora por China la represa de las tres gargantas bueno una represa enorme gigante descomunal de hecho fue parte creada con el apoyo de ingenieros de mi alma mater del Massachusetts Institute of Technology a mucha honra y yo la he visitado muchas veces y me da dolor también algo que fue tan bueno tan importante tan grande ahora está destruido destruido totalmente y con el apoyo de gente como Podemos y que encima daban a Venezuela como ejemplo ejemplo de qué ejemplo de qué de miseria de miseria bueno pero claro ellos reciben sus millones de euros en Podemos pero bueno regresando a la situación de España yo lo que quiero decir es que hay una crisis humanitaria humanitaria mi padre español nacido en Madrid murió en Venezuela esto es inadmisible inadmisible y yo no quiero que haya más venezolanos muriendo y no quiero que haya más cubanos muriendo y no quiero que haya más nicaragüenses muriendo ¿cuál es la solución? ¿cómo se puede acabar con el tirano? pues necesitamos apoyo internacional o sea ¿por qué nos hemos ido? fíjate se estima que para este año 2019 vamos a ser cerca de 5 millones de venezolanos que hemos emigrado esto no es cualquier número 5 millones de emigrados de Venezuela ¿cuántos habitantes tiene Venezuela? bueno pues es difícil ya de saber porque también antes de la inmigración otra cosa que ha ocurrido bajo el gobierno de Chávez y luego de Nicolás Maduro han ocurrido en Venezuela es que esta cifra es que es tan increíble que la gente es difícil de comprender 400 mil asesinatos en Venezuela esto es una guerra civil interna 400 mil asesinatos desde que llegó Chávez al poder esto ya era una crisis en Venezuela eran asesinados 5 mil personas al año ahora estamos en 20 mil y más personas al año más luego otro tipo de muertes que hay en el país pero te digo el dato extraoficial porque tampoco hay cifras ya del gobierno el gobierno lleva más de dos años que no hay cifras mira no hay cifras de la producción de petróleo no hay cifras de la inflación no hay cifras del gasto público o sea esto es increíble en el año 2019 que no haya cifras de esto pero bueno se estima y organismos internacionales estiman igual que los 5 millones que hemos salido de Venezuela de los cuales cerca también de medio millón se estima que estamos en España muchos somos como yo hijos de españoles que somos españoles de nacimiento vía sangre pero también muchos que se han nacionalizado y que también han visto oportunidades aquí en España y también muchos italianos y portugueses porque Venezuela tenía principalmente españoles italianos y portugueses que vinieron después de la segunda guerra mundial y todos estos se vienen ahora de regreso a Europa porque en Venezuela no pueden quedarse y la mayoría viene para España porque hablan español aunque sean hijos de portugueses o hijos de italianos pues nacieron en Venezuela y hablamos castellano pero bueno entonces en Venezuela realmente hay una crisis humanitaria de una magnitud nunca vista una emigración de 5 millones de personas jamás nunca había ocurrido tendría que haber una intervención militar en Venezuela claro es que esto es lo que ocurre hay un gobierno narcotraficante que es la otra cosa y con dinero que se está lavando en España también y por eso es importante que España se ponga los pantalones en esto que está ocurriendo a nivel del gobierno esto no es de diálogos más de 2 mil millones de dólares depositados en cuentas de Andorra otra cantidad desconocida en cuentas españolas y suizas son unas cantidades difíciles de comprender nuevamente entonces España tiene que tomar ahí cartas en asunto pero muy 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 fuertes y nada de diálogos aquí no hay diálogos contra un tirano un asesino mi padre español murió en Caracas esto no yo no lo puedo perdonar no puedo perdonarlo y que luego haya partidos que encima como Podemos diga que Venezuela que es una maravilla y que es un ejemplo y que se come tres veces esto es inadmisible una última pregunta si usted llega al Parlamento Europeo cuál va a ser ya nos ha dicho dos medidas importantes pero cuál va a ser su propuesta al Parlamento Europeo para que Europa en su conjunto pues haga todo lo posible para acabar con Maduro Latinoamérica y Europa vamos juntos en muchas cosas y necesitamos trabajar juntos a nivel de Europa y del Parlamento Europeo sin ninguna duda hay que poner más y más presión muchísima más presión hay que sacar fíjate ya en algunos países en las Américas han sacado a los diplomáticos chavistas y han puesto a los diplomáticos del presidente interino Guaidó esto hay que hacerlo en España hay que sacar al embajador chavista de su casa y de la embajada hay que sacarlo directamente esto hay que hacerlo en todos los países europeos hay que poner el ejemplo y esto es algo específicamente para Venezuela pero igual como me duele Venezuela te digo a mí me duele Cuba a mí me duele Nicaragua me duele Ecuador bueno me duele en todos los países hermanos y claro y me duele España que estoy viviendo en España y yo he venido para reconstruir mi vida aquí en España después de estar en California también que es otro paraíso pero bueno España es mejor todavía que también fue parte de España usted no se preocupe claro claro usted está siempre vinculado a España de alguna u otra forma y España de hecho otra de mis propuestas clarísimo es que el español no tiene que ser un idioma de segunda en Europa el español no tiene que estar debajo del francés ni del alemán ¿por qué vamos a estar debajo del francés y del alemán? no el español tiene que ser lengua tan importante al más alto nivel en Europa y en el mundo el español es el segundo idioma de lengua materna en el mundo solo después del chino hay más españoles de lengua materna que inglés o sea esto es fundamental y bueno y tú sabes en Estados Unidos si usted consigue eso yo le voto pues mira pues esto lo vamos a hacer si usted consigue que el español sea respetado en la Unión Europea cuando el español es una de las 600 millones de personas claro claro además es la lengua del futuro en Estados Unidos a usted que tanto le gusta hablar de futuro si usted consigue eso yo le voto ahora mismo ahora mismo donde que firma pues mira déjame que te diga en uno de los libros que yo he escrito sobre Latinoamérica 2030 tenemos escenarios y en un escenario la presidenta porque va a ser mujer de Estados Unidos en el año 2030 va a ser latina de lengua materna española bueno va a hablar también inglés va a ser una hispana va a ser una hispana una latina ok don José Luis Cordeiro muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo que tenga usted muchísima suerte y adelante con esas propuestas que me hacen muy interesante para el bien de Europa y para el bien de España pues muchísimas gracias Jesús Ángel y seguimos adelante amigos continuamos continuamos no vamos a publicidad y continuamos con don Roberto Centeno que ya ha llegado y está ahí ya sentado esperando para hablar de esos resultados electorales y para hacer su análisis que es lo que ha pasado donde está la derecha y también don José María Aguilar de la Casa Aguilar que viene con todos nosotros nos vamos a publicidad no se baña y volvemos Llegan ustedes a fin de mes ¿tienen algún problema económico que les plantee dificultades? si es así en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas con más de un millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted en Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos sin esperas sin papeleos y sin sorpresas llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos ahora que lo compartimos todo podemos compartir mucho más podemos acabar con el hambre en el mundo en manos unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo plantale cara al hambre comparte lo que importa mercado de Montif una experiencia única y diferente basados en la gastronomía tradicional especialidad en carnes y arroces mercado de Montif ven y disfruta de un momento único te han abandonado los bancos no consigues financiación en ASFI asesores financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas el dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas en ASFI asesores financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad llama ahora al teléfono 915102741 y soluciona tus problemas en 15 días a partir del 1 de abril en el distrito televisión proyecciones de la luz oriental se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes martes y domingos a las 16.30 horas a continuación la luz oriental en el distrito televisión como cada mañana Juan coge su coche para ir al trabajo tiene que conducir por una carretera convencional es un tipo precavido y suele circular a 90 a pesar de que la carretera pone otra cosa vaya y esta piedra ¿de dónde ha salido? bien por los precavidos pero ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? a 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte a 100 kilómetros hora 84 metros 14 metros de nada que son una gran diferencia y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70% menos velocidad más vidas en la carretera mejor más despacio Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España No pretendemos ser como Elliot Ness pero reuniremos a los intocables profesionales del periodismo y de la política independientes honestos y plurales para analizar la actualidad denunciar las irregularidades y sacar conclusiones acerca de las cosas que importan La España nación de naciones va a llegar Visca Cataluña llure y soberana Quiere que yo soy el endacario más peligroso para sus intereses Independen en forma de rap Todos estos que acaban de ver hablan mucho muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios y se les hace una crítica pero pequeñita aquí va a ser al revés en Distrito TV va a ser al revés aquí ellos van a poder hablar por supuesto pero la crítica va a ser mucha muchísima va a ser tremenda ¡Hala! Con España Cuesta todos los domingos de 10 a 12 ¡Gracias!